La Guardia Civil en el marco de la operación Cornelius ha detenido en Valencia a un veterinario de 59 años como presunto autor de un delito de falsedad documental y delito continuado de maltrato animal. Los agentes han descubierto más de 100 documentos en los que figuraban 4.445 gallos tipo combatiente español, descrestados y desbarbados, tanto machos como hembras. Este tipo de prácticas son utilizadas para las peleas ilegales de gallos. Legalmente esta mutilación se realiza a esta especie por bienestar animal y exclusivamente a los machos. Este hecho trae como consecuencia un postoperatorio muy doloroso, ya que afecta a numerosas terminaciones nerviosas. Las diligencias han sido entregadas a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Valencia.